observamos a Tomás Dreispiel está cayendo 3 a 1 en este primer set por la primera ronda del abierto de Dubái de séptima categoría está jugando contra Mariano Duarte segundo saque para Mariano buen derechazo al fondo ahora de Tomás igual al marcador 15 iguales doble falta para Mariano es la primera del partido saca 15-30 lindo derechazo ahora de Tomás está agarrando ritmo ahora Tommy le están saliendo las bochas tiene doble chance de quiebre en el saque ahora lo tenemos a Tomás tendrá que mantenerlo para igualar las cosas está sacando 2-3 y doble falta para él saca 0-15 no le falta para Tomás nuevamente la segunda del game saca 15-30 se le va largo ese derechazo a Mariano están 30 iguales finalmente Mariano logró quebrarle el saque a Tomás así así que Tommy ahora está cayendo 4-2 buen derechazo de Tomás voy en busca de ¿qué voy a dar el saque? saca Mariano 30-0 0-30 nuevamente la pelota queda en la red Mariano que igual al marcador saca 30 iguales saca 30 iguales y Tomás tiene chance de quiebre y lo consigue más Tomás quiebre el saque está cayendo 4-3 en esta primera ronda nosotros nos despedimos informo para Circuito Tenis Felipe Bernabé cariño hace una pérdida 보 que lo